¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo juego en el canal chicos Una nueva campaña de este juego que se llama Grow Home Antes que nada vamos a chequear los ajustes para corroborar que las cosas están como deberían de estar Y chicos espero que se les estén pasando muy bien, bienvenidos pues al canal y a este video Así que todo parece estar en orden, vamos a iniciar un nuevo juego y les voy a explicar un poquito más o menos de que va todo esto Pues bueno somos un robot chicos, un robot que cae en un planeta podría decirse Es un planeta o no se, la cosa es que por alguna razón nos alejamos de nuestra nave Y pues tenemos que encontrar la manera de volver Y también tenemos que buscar varias cosas así que para hacer todo un detalle Así que nosotros somos este tío El Botanical Utility Droid Llegamos nosotros Ok y no nos podemos mover después de todo bueno Estudar el ecosistema para conseguir que la plaza se alcance los 200, los 2000 metros Y reconectar semillas para regresar a la tierra y divertirse Lul What the f... Energia interna baja, ok, ¿dónde nos cargamos? Ah, supongo que aquí Actívate la luz de las condiciones para viajar por wifi ¿Qué? Ah, pero hay que activar otros, ok ¿Y a todo esto cómo? ¿Cómo nos recargamos y no hay dónde? O sea, nos estamos cayendo y todo No sé, ¿qué es esto? Fuente de concilia de combatirle con vueltos y cristales para mejorar No te caigas, mi estimado A ver ¡Listo! Tienes un cristal Saltamos con el botón A Muy bien Así que A ver, nuestro robot se ve un tanto extraño ¿Qué es esto? Ok, no lo podemos agarrar Trepa con botones superiores, frontales o gatillos Ok, antes de eso vamos a Ver qué otras cosas hay por aquí Eh, no sé cómo vamos a hacerle con el... ¡Oh, sí lo podemos levantar! Con esto de que nos podemos quedar sin energía Algo por el estilo ¡Oh! Y subimos, eh... Controlamos cada mano con un gatillo Eso está muy padre Muy bien, chicos, pues Allá hay otro cristal A ver, me lo llevo Y tenemos ahora Otro cristal ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Por qué se despedaza el cristal? Muy bien Pues tal parece que podemos subir por donde sea O sea, somos tan pros Que nuestras manos dan para Estrepar donde sea Y hasta creo que nos podremos arrastrar Sí, sí nos podemos arrastrar Vean esto Muy bien Pues continuamos subiendo Y... Aquí pues supongo que no hay nada más ¡Oh! ¿Qué está pasando? Vaya, este lugar es asombroso Examina bien la flora y la fauna Y consigue que crezca la planta estelar La cual está Hasta allá bien lejos Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Gráficamente el juego se ve muy bien Los detalles Todos Los polígonos Estén hermosos, chicos Es un detalle A ver Despliegue y guarda con Y Esto es una flor toñal Oh, supongo que nos la podemos llegar Llevar, perdón Llevar A ver, me la llevo ¡Listo! ¿Ok? Oh, y parece que crecen muchas Me pregunto si me puedo llevar otra Bueno, creo que no Bueno, supongo que aquí Hay que tener cuidado Porque nos podría... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! No No Me asustó un poquito Porque el robot El robot sí nomás cayó Así ¡Va! ¡Me mato! ¡Ja, ja! Vamos a intentar caer bien No te vayas, no te vayas Ahí está Vale, aquí hay otro cristal Allá veo otro cristal En fin, son varios ¡Listo! Otro cristal Así que Aquí Pues podemos ir cayendo ¡Ah! Esta cosa es para caer con Con estilo ¡Oh, oh! Se le están cayendo los pétalos Me pregunto si podemos ir Por esa que está allá Podemos ir por esa que está allá Podemos ir por... Podemos ir Podemos ir Podemos ir Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Ok Creo que no íbamos a llegar Pero ya tenemos otro cristal Así que listo Vámonos de aquí ¡Ey, animalitos! ¿Qué son esos? ¿Son ovejas? Por cierto, ya se me acabó esto ¡Eh, eh! Una oveja Son ovejas, ¿no? Si son ovejas, ¿no? Muy bien, chicos Pues continuamos avanzando Tenemos una pequeña mochila Donde guardamos Al menos esa cosa Con la que hemos Brincado Bueno, eso no lo podemos levantar Creo O tal vez sí Pero, en fin Hay varias cosas Que ver ¡Oh! Me está sonando aquí algo ¿Esto qué? Como un portal Supongo Un tele-router Ok Ah, creo que tenemos Que poner nuestra mano aquí ¿O arribita? Bueno ¡Hala! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Listo! Supongo que eso Eso lo desbloquea Es una como internet De los noventas A ver ¡Llévame! Usa el joystick izquierdo Para navegar Y pulsa X Para teletransportarte No sé dónde nos lleve Supongo que nos llevará Al comienzo Es que está muy raro esto Porque el joystick izquierdo En realidad No navega O sea, los que navegamos Son nosotros Pero bueno Avancemos hacia Esa cosa inmensa A ver qué show ¡Ey! Aquí hay otro cristal Vamos a recogerlo ¡Qué bonito robot! ¡Qué bonito! Vale, nos la llevo Y gracias Me pregunto Si podremos desbloquear mejor A su ir encontrando Alguna otra cosa Así Útil Aparte de Estas Hojas ¿Qué es eso? Sube, sube, sube Tío, sube Ahí está Este es mío Y listo Vámonos Ok, acá hay otro Me pregunto Si ya puedo tirar la What the fuck Con el ruido No lo puedo llevar todavía Ahí está Se ha recargado Básicamente Así que Continuemos Y allá Algo nos está What the fuck Ok Algo nos está indicando Que tenemos que acercarnos Hacia ese signo Así que Vayamos subiendo Algo está sonando ahí Muy raro Muy raro Y aquí Agarra el brote Y sujétate bien Crece con X No te caigas No te caigas No Ok Debo decir Creo que no pasa nada Que nos caigamos O sea No moriremos O algo por el estilo Eso está muy muy bien Súbete tío Sube A ver Agárralo Y sujétate bien Crece Crece Listo Hemos conectado Uno de estos Estupendo Con tu roca de energía Más podrás conectar La planta estelar Con el estilo Flotante enorme De ahí arriba Supongo que El objetivo Va a ser Seguir conectando Los otros Entonces No te voy a sacar No te voy a sacar No te voy a sacar Una hoja nueva Y muy elástica Esto que es Creo que nos ayuda A brincar O algo por el estilo Oh si Nos ayuda a brincar Agárrate 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 No Ahí está Venga Venga Robot Sube Yuppie Aunque este No hay forma De conectarlo A algún lado Oh Está del otro lado Tal vez Así que Vayamos De aquel lado No te voy a sacar No te voy a sacar Tío Y Listo No 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 te cae No 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 Es muy fácil caerse Porque aunque no lo crean El robot se mueve un poco raro Así que Vamos a hacerla crecer Ahí va Con todo Y listo Ya tenemos dos Pues Esa cosa Debería de seguir creciendo Me supongo O tal vez Todavía no ¿Usted le falta O no? Bueno La cosa es que Ya está recibiendo nutrientes Así que Eso es un Plus En mi libro Y me estoy cayendo Oye Pero caímos A veces Perfecto A ver Pues Me acabo de caer De paso Chequemos Que hay aquí Porque Es como si Por todos lados Algo estuviera brillando Con este ruidito Que se escucha Bueno Vamos a brincar Otra vez Con ayuda De la super hoja Que quedó por allá Y es como si Algo estuviera Dentro de esa planta Haciendo Haciendo Ruidos A ver Arriba No, pero no te caigas No, no te caigas Ahí está Perfecto Pues Ya tenemos dos Habrá que seguir subiendo Porque este No veo a dónde A dónde lo conecta Ah, ya lo vi Ya lo viste Allá arriba Creo Que se puede conectar Allá arriba Hacia arriba Espero que llegue Llegará 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 Y ahí está Perfecto Sí llegó Y creo que De ese lado Hay otras cositas También Así que Antes de eso Vamos a ver Si podemos brincar A ver A dónde nos llevará Porque creo que Podemos planear Planeale Tío Planeale Y caigamos Con estilo Así bien Bien pro Perfecto Pues ahí hay un Como portal Y ahora Hay que Abrirlo De suponer A ver Bájese Ok Ya van dos Falta el otro Listo Listo Vale Pues Ahí hay otro cristal Vamos por este Perfecto 7% de cristales No te caigas No te caigas Y allá Allá puede que haya algo Así que vamos a ver Si nos echamos el salto Y ahí Vamos ¿Saben qué? Creo que si oculto la flor O sea Si me la voy Desequipando No se va gastando La flor Es como Una forma Una especie de truco Para que la flor Nos dure eternamente O algo así Así que A ver Vamos por el cristal Listo Muy bien Pues Nos queda Volver a subir Con ayuda de esa hoja Que ha quedado ahí Así que Vamos derechitos Y caigamos Suavemente Vale Pues tenemos Otro portal Y aquí Espérate Ah ¿Dónde está La siguiente roca? Ok Hay una ya Pero Por ejemplo Esta ramita de aquí Está apuntando En otra dirección De suponer Ok Ya vi Sube Mi estimado robot Esta cosa No tiene fin Vean Ahí arriba Hay más Y más Y más Cosas Es como que Acá abajo Apenas estamos Empezando el show Pero ahí arriba Continúa todo A ver Bueno Aquí no hay nada Realmente Así que Bajemos Con cuidado No, no No te mates No te mates Listo Ahí está A ver Hacia Oh ya vi ¿Hacia dónde Tiene que crecer? Venga 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 Eh Ahí hay un cristal También Listo What ¿Está creciendo A través De una roca? Buena De crecer Vale Le siguen saliendo Brotes Así que Ok Casi nos caemos Pero no pasa nada Todavía Vamos a Recolectar Ese cristal Que ha quedado Por ahí De hecho Creo que aquí Había dos No va a ser A uno Porque yo juraría Que había otro Acá arriba Bueno Eso no se Eso no se recoge Al parecer Y aquí No hay nada Vale Pues ¿Para qué serán Los cristales? Me pregunto No les veo Uso realmente Y ahora que Toca seguir Subiendo Bueno Habrá que ver Cómo las hacemos Para subir Antes que nada A ver Intentemos Llegar A Esa roca Allá La que conectamos Anteriormente ¿Cómo volamos? ¿Cómo volamos? Y por cierto Aquí hay dos Cristales Oh Ya perdimos Otro pétalo No pasa nada No pasa nada Vamos a llevarnos Esto Aumentó el control De la cámara Oh O sea ¿Por eso nos sirven Los cristales? ¿Para desbloquear Mejoras? Tal vez Tal parece Que si vean Esta Cámara Súper alejada Tal vez sí Para eso sean Los cristales Vamos a llevarnos Otro de estos Nomás para Que todo esté bien A ver Vamos a bajar Puede que haya más cristales De hecho ya estoy viendo Un cristal Vean esto Oh Y puede que sí Haya una posibilidad De que nos moramos Y caemos desde muy alto Así Sin el menos cuidado Puede Pero Algún día lo probaremos Muy bien Otro cristal La siguiente mejora Se desbloquea Cuando tengamos 20% de cristales Así que Yo creo que podemos Enfocarnos un poquito En ir buscando Esos cristales Si nos van a desbloquear Buenas cosas Puede ser muy bien Puede venirnos Muy muy bien Así que ¿Qué más puede haber Por aquí? Oh Creo que había Otro cristal Estaría padre Una forma de moverse Un poquito más rápido No es por nada Pero siento que el robot No sé Puede ser un poquito Lento En ocasiones Pero está bien Está bien A ver ¿Cómo cogemos Ese ruby de allá? Bueno Ese cristal de allá No es ruby Es cristal En todo caso Sería un zafiro Pero de todos modos No lo es A ver Perfecto Nos faltan Siete de estos ¿Puede? ¿Puede o no puede que haya más Por aquí? ¿Tenemos pausa? ¿Tenemos pausa? Sí tenemos pausa Perfecto Ah Vean esto Ya entendí Esto de la gráfica Que pueden ver aquí a la derecha Son los niveles Es la altura Básicamente O sea De acción Usar guardar Ok Me pregunto Oh Autodestrucción No, no, no No te autodestruyas El salto Y bueno Tenemos la X Que es para usar objetos Técnicamente Bueno Pues aquí No Creo que no hay nada más O puede que sí haya Pero hay que Hay que andar con los ojos Bien abiertos Aquí hay unas Como rocas Las cuales Por cierto No se pueden levantar De ninguna manera Creo yo O tal vez sí Las podemos levantar Pero Ya me atrabé A ver Andse pa' allá Andse pa' allá Oh Aquí hay un cristal Aquí hay un cristal Y ¿Es nuestro? ¿No es nuestro? Listo Tenemos un cristal extra Vale Pues no Para empezar No sé cuál es la primera mejora Que nos dieron O sea Tenemos la de la super cámara Que se aleja Así bien loco Pero la primera Primera No sé si era la de brincar O algo por el estilo En fin Recojamos otra de estas Porque a la nuestra Ya nos le falta un pétalo Y chequemos que acá arriba No hay nada Creo que no Sería ilógico Que hubiera cristales Por fuera Así que Vayamos subiendo chicos Debe de haber algo Debe de haber muchas cosas Más allá arriba Considerando que este Es el primer Es como la parte inferior Y pues aquí realmente No hay nada Ay que cool Podemos brincar Mientras Vamos Haciendo todo esto Así que No te caigas No te caigas No Ya te caíste Huevo Ok Vamos para arriba Otra vez Mora ya no te caigas Van a estar pensando Algunos No se preocupen Vale Para arriba otra vez Ya me golpeé What Listo Ok Hay otra de estas Así que ahí Podemos aterrizar Y otro brinco De hecho aquí sería conveniente Usar la cámara alejada Para irnos dando la idea De cómo vamos a ir subiendo Ahí quedó un brote El cual no sé Realmente dónde O sea yo creo que sobró Al final de cuentas A ver Vamos a tratar de subir Un poco ya con más prisa Porque Aquí creo que ya no nos caemos Intentamos nada más caminar A ver Ey Ahí hay cristales Hay cristales abajo Y aquí estoy viendo Dos cristales también Así que Ya sé Qué es lo que vamos a hacer Vale Ya se nos cayó otra de estas Oh Aquí no veo Vale Para arriba Arre Ahí está Corriendo el riesgo De caernos Vamos a Recolectar estas cosas Listo Tenemos 15% Vale Creo que había otro allá abajo No, no, no ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? A ver Alegimos la cámara Porque ya no veo Dónde está Ah no Hay otro allá arriba Y hay otros más Al lado A la izquierda Yo creo que los están viendo Vale Vale Me llevo este No te caigas No te caigas No te caigas Y ya que andamos por aquí Podríamos ir por los que están Un poquito alejados De una vez Y ahí hay otro Bueno En sí son varios Creo No, ahora que lo pienso Mejor no Es Muy tardar De llegar hasta allá Y de todos modos Aquí arriba Ya estoy viendo Otro de esos Justo por donde cae el agua Y ahí hay algo Como una Bueno De esas cosillas En fin Esta podría ser una entrada O algo por el estilo Así que Me llevo esto No te caigas No te caigas No te caigas Tenemos 17% Perfecto Allá este hongo Creo que nos podría ayudar A brincar Porque En los videojuegos La lógica es que siempre Esos hongos Son los que nos van a echar la mano Y tenemos un logro ¿Dónde está Trino? Vale Pues ¿Qué es esto? Es como un Es un lodó Hola señor Dodo Tiene unos hojazos Muy bien ¿Qué es esto? Oh Nos hace flotar Me pregunto Si me puedo llevar Una de estas Creo que no No se puede Vale Oh Ahí hay otro cristal Ahí hay otro cristal Más allá arriba Perfecto Esto va De bien en mejor Y ahí hay otro Vean Esta cueva está llena de cristales Y acá se desbloqueamos la segunda mejora A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá mi estimado Allá lo veo A ver ¿Cuál? Oh Ahí hay otra Vean Por todos lados Hay cristales Y eso está muy muy padre Así que recogemos este que está acá A ver ¿Qué mejora nos dan? Ok Falta uno Vamos a por el que está allá Vamos Vamos con todo Y Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Listo Usa Mientras saltas La energía de la mochila Ha aumentado Ok O sea que ahora podemos usar A Mientras saltas Oh Nos da una pequeña Una pequeña propulsión Está padre Está padre Nos va a ayudar a movernos y todo Así que Ok Tiene que recargarse Pero se recarga sin problema Mientras no lo usamos Eso está muy bien también Esto nos ayudará a movernos mejor Por aquí Así que Vayamos recogiendo el otro cristalito Que ha quedado aquí Recógelo huevón Recógelo Listo 21% Oh Oh Bueno Al menos no me No me deshice ¿Cuántos cristales quedan? Porque si son varios Creo que quedan dos Aquí adentro Vale Tenemos Otro más Y quedará El de ahí arriba A ver Cómo la hacemos Para llegar a él Me pregunto Si podemos trepar Por los muros Tal parece que sí Perfecto Vale Creo que aquí está O está en el otro No creo que sí está aquí Perfecto Aquí está No, no, no No te caiga Ya te caíste No, no, no No te sigas cayendo What, 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 what Oigan, la roca se está cayendo También, eh A ver, díganme que llegamos Díganme que llegamos No, no llegamos Listo Lo tenemos Básicamente brincamos Para agarrarlo Desde el techo Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo 1 De Crow Home Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y comentar que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo En mi opinión Está chulísimo El juego Gráficamente Lo que estamos haciendo Está muy padre Y es tranquilo Y relajante La música Todo Es una gran combinación Así que por ahora Hasta aquí lo dejamos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Y nos vemos